Los miembros de la Junta Investigadora realizan las pericias para investigar las causas del accidente de la avioneta militar que 24 horas después sigue en medio de una de las principales vías de la libertad en Santa Elena. Nubló todo y lo que escuché, el golpe. Trevistazo recogió el testimonio del motociclista que fue golpeado por la avioneta en la que fallecieron una instructora y su alumno. Curiosamente, los dos vehículos involucrados fueron retenidos por la Comisión de Tránsito. La avioneta que se cayó hace parte de una flotilla que llegó de Canadá en 2012. Las otras 11 permanecerán en tierra hasta que se investigue el siniestro. Los costos por combustible y mantenimiento de generadores en edificios y conjuntos habitacionales aumentan entre 30 y 70%. La Asamblea, con 84 votos del Correísmo, Social Cristianismo y Construye, archivó el proyecto urgente sobre el lavado de activos con el que pretendía modificar el impuesto por la venta de autos. La Corte Constitucional da luz verde para que el presidente Novoa envíe una reforma que elimine de la Constitución el financiamiento público a las organizaciones políticas y a sus campañas. Demoras en el trámite del caso Purga ponen en riesgo de caducidad las órdenes de prisión preventiva de 15 personas, entre ellas el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes. La violencia, la inseguridad y la falta de empleo son las principales razones por las cuales 1.2 millones de ecuatorianos quieren migrar al exterior, según la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Vientos de paz respiran habitantes del sur y norte del Líbano que regresan a sus casas tras la entrada en vigencia del cese al fuego de 60 días entre Israel y Hezbollah. Tras 18 años sin títulos, el Nacional derrotó 1 a 0 Independiente del Valle y se coronó campeón de la Copa Ecuador. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 27 de noviembre. Comenzamos ya con la actualización del accidente de la avioneta de la FAE que cayó en pleno casco urbano de Santa Elena y cobró la vida de sus dos tripulantes. Tenemos todos los detalles de este lamentable hecho. Avioneta, una caída inexplicada. Hay luto en la Fuerza Aérea Ecuatoriana por la caída de la avioneta ayer en el Cantón La Libertad. Un accidente que costó la vida de la capitana Diana Ruiz y el cadete Juan Pacheco. Vamos ahora en directo con Luis Alfredo Zúñiga, quien está en ese punto donde ya llegó la Junta de Investigación del accidente. Luis Alfredo, cuéntanos qué avances ha tenido este equipo hasta el momento. Así es, muy buenas noches. A esta hora aquí en el Cantón La Libertad, en el punto exacto en donde cayó la avioneta la tarde de ayer, las actividades avanzan a paso lento. Cerca de las cuatro y media de la tarde, es decir, 24 horas después del siniestro, apenas llegaron los miembros de la Junta de Investigación de Accidentes para empezar a revisar parte del fuselaje, las piezas que estaban regadas por la calzada y también intentaban recrear un poco de lo que había ocurrido en la tarde. Luego de eso empezaron también a llegar estudiantes, miembros de la Escuela Superior de Aviación, para empezar a recoger las piezas que insistimos están en la calzada y hasta este momento continúan en esas actividades. Detrás de mí también se encuentra ya una retroexcavadora, maquinaria pesada, para intentar remover de a poco las piezas. Sin embargo, la aeronave a esta hora de la noche continúa en el sitio, aún restringido para el tránsito vehicular y con presencia militar. Aún ningún miembro de la Junta de Investigación de Accidentes se ha pronunciado al respecto y todavía no se han esclarecido cuáles podrían ser las causas de este siniestro. Más temprano también tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los sobrevivientes a este accidente, un joven de 25 años motorizado quien, al momento del siniestro, ejercía la labor de delivery. Escuchemos lo que nos mencionó. Este joven de 25 años circulaba en una moto a las 4 y media de la tarde del martes, cuando una avioneta lo impactó al caer en la avenida principal de la Libertad en Santa Elena. Y al momento que escucho nomás un fuerte sonido y ahí perdí totalmente el conocimiento, no supe qué pasó y ahí ya sentí como toda la cara comenzó a sangrar y entonces ahí cuando escuché que era una avioneta que había caído. Jesús trabaja como repartidor. Tres minutos antes había recibido un pedido en una aplicación electrónica y conducía hacia un supermercado para recogerlo. Cuando él a la izquierda de la avioneta que se desplomaba lo golpeó en su rostro, quedó tendido en el suelo, mareado, con su pierna debajo de la moto y a centímetros de la aeronave. Fueron moradores quienes lo ayudaron hasta que llegó una ambulancia. Ahí fue cuando ya yo dije, me hice pedazo de la cara, no sabía qué había pasado. Este padre de familia tiene fracturas en su nariz y otras laceraciones en su rostro. Él está convencido de que si no hubiera llevado puesto su casco, se podía morir. El cráneo hubiera tenido un impacto mucho más fuerte si no hubiera tenido el casco de forma adecuada. La parte dentro del labio también está, tengo roto, entonces no sabría si es que cómo va a quedar. Médicos de la Fuerza Aérea y de la Fiscalía evaluaron este miércoles a Jesús y aseguraron que cubrirán su tratamiento. Él está en terapia intermedia. Su recuperación tomará tres semanas en las que no podrá elaborar intrusiones en la cervical y que ya fue dado de alta en la mañana. Ese vehículo también está retenido. Según lo previsto, una vez que finalmente logren retirar, la aeronave de este punto será trasladada a la Escuela Superior Militar de Aviación para continuar con las investigaciones que insistimos hasta el momento. No hay ninguna hipótesis concreta. Apagones, una calamidad costosa. El uso de generadores aumenta el valor de las alícuotas en edificios y también en los conjuntos habitacionales hasta el 70%. Ese dinero se utiliza para pagar costos de combustible y también el mantenimiento de estos equipos. Adriana Bermeo tiene un informe. El uso del generador eléctrico pasó de ser un lujo a una necesidad. El 55% de los condóminos que viven en edificios y conjuntos habitacionales cuenta con estos dispositivos, según un estudio realizado por la empresa Habitanto, especialista en analizar los gastos de vivienda. Pero tener un generador representa gastos adicionales. El mantenimiento y compra de combustibles incrementó el valor de las alícuotas entre el 30 y 70%. En la sierra, en casas en las que no hay ascensor ni dispositivos electrónicos para habilitar el ingreso, se paga 30 dólares mensuales más por mantener operativos los generadores durante tres horas diarias. En la costa, por el uso de aire acondicionado, esta cifra se duplica en viviendas de características similares. El valor de las expensas subió alrededor de 70 dólares. Los montos son aún mayores en edificios denominados inteligentes, de más de 20 pisos, que tienen ascensor, puertas automáticas y cocinas a inducción. El gremio Constructores Positivos realizó un estudio que determinó que las alícuotas se incrementaron hasta en 70% desde que iniciaron los apagones. Estos costos que yo le doy incluye que el generador esté prendido todo el tiempo de los cortes y no abastezca solamente a las áreas comunales, sino también a las áreas privadas de los departamentos. En estos valores no se considera el costo del generador, que también es una inversión adicional. Por ejemplo, para un conjunto habitacional de 80 casas o departamentos, la compra e instalación cuesta unos 40 mil dólares, es decir, 500 dólares por familia. El Instituto de Meteorología anunció que desde este miércoles hasta el sábado habrá lluvias en la sierra, pero con mayor intensidad en la Amazonía. Las primeras precipitaciones dejaron calles inundadas en Cuenca, donde también cayó granizo. Diego Cuenca conversó con un analista de pronósticos del INAMI, quien asegura que en diciembre habrá más lluvias que beneficiarán a las hidroeléctricas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI alertó que desde el 27 hasta el 30 de noviembre caerán lluvias en la Amazonía y en la sierra. Esas precipitaciones ya empezaron desde la tarde de este miércoles en Cuenca, donde también cayó granizo. Y entre el jueves en la tarde y el viernes en horas de la tarde también tendríamos los eventos más intensos, siendo la provincia de Azoay, de Loja, el sur de Chimborazo, el sur de sureste de Cotopaxi y el sur de la provincia de Pichincha, las que tengan mayor probabilidad de lluvia, sobre todo en horas de la tarde. Estos son los primeros signos de una transición climática que da paso a la época invernal, que beneficiará a las hidroeléctricas que tienen bajos niveles de agua en sus embalses para poder generar energía. Impactarían estas localidades en donde se encuentran las hidroeléctricas, tanto del complejo Coca-Cola, del río Pastaza en el centro del país y también de Mazar. Según las proyecciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOA, por sus siglas en inglés, en diciembre habrá más lluvias para Colombia, Ecuador y Perú. Por ahora, los efectos de las primeras lluvias a vísperas de diciembre dejaron calles inundadas en la región austral. La Asamblea Nacional decidió llamar a juicio político ante el Pleno a la ex ministra de Energía, Andrea Robo. La Comisión de Fiscalización no tuvo los votos y fue el Pleno el que tomó la decisión. 80 legisladores aprobaron la moción. El correísmo votó en contra. Sin embargo, las bancadas coincidieron en que el gobierno conoció de la crisis energética que enfrentó en marzo y abril el país y acusó a la ex ministra de sabotaje. La presidenta del Legislativo definirá cuándo se realiza este juicio. Ese día, Arrobo podrá defenderse ante los 137 asambleístas de las acusaciones de su interpelante. El alto al fuego entre Israel y la guerrilla de Hezbollah en Líbano abre camino a una tregua también en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que sus acciones están cambiando en la faz de Medio Oriente. Y el grupo extremista palestino Hamas dice que está dispuesto a una tregua con condiciones. Los detalles con Pedro Jiménez. El acuerdo entre Israel y Hezbollah está vigente desde esta madrugada. Se alcanzó después de 14 meses de hostilidades y apunta a una paz duradera en Líbano. La guerrilla debe alejarse de la frontera, abandonar las ciudades que han sido acciones del grupo desde su creación y trasladarse a una región sin acceso a la zona limítrofe con Israel. Israel, por su parte, tiene 60 días para retirar sus tropas del sur de Líbano y ceder el control al ejército de ese país y a soldados de la misión de paz de Naciones Unidas. En paralelo, se buscará la implementación de una resolución de la ONU del año 2006 para llevar estabilidad a la zona. La guerrilla libanesa aceptó el acuerdo, pero dice que no ha sido derrotada. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice en cambio que Hezbollah, que apoyaba al grupo palestino Hamas, ya no existe y que eso los ayudará a conseguir el regreso de los rehenes en Gaza. Fuimos atacados en siete frentes y tomamos represalias. Estamos cambiando la faz de Oriente Medio, señaló. La comunidad internacional espera que el acuerdo con Hezbollah lleve a otra tregua en la región, esta vez con el grupo Hamas, que está en guerra con Israel desde el ataque terrorista de octubre del año pasado. Un funcionario de la organización extremista palestina dijo hoy que están dispuestos a negociar el cese de la violencia y la liberación de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de presos palestinos con la inmediata retirada de las fuerzas de defensa de Israel de la franja de Gaza. Egipto y Qatar, principales mediadores entre Israel y Hamas en esta guerra, pidieron voluntad política seria para implementar un alto al fuego. Los ministros de exteriores de ambos países se reunieron hoy en las afueras del Cairo para tratar la posibilidad de una tregua que si bien en varias ocasiones se ha dicho que estaba cerca de lograrse, ha sido imposible de concretar. 1.2 millones de libaneses huyeron de sus casas durante la guerra entre Israel y Hezbollah. Con la tregua vigente desde hoy, muchos han comenzado a regresar a sus ciudades convertidas en ruinas. Celebran el cese al fuego, pero están conscientes de que la paz en la zona es muy frágil. Las vías que conectan a Beirut con el sur de Líbano están colapsadas. El tráfico se detiene por horas debido a la gran cantidad de personas que regresa, a lo que hasta hace pocas horas era una zona de guerra entre Israel y Hezbollah. Los habitantes de ciudades como Sidón celebran el alto al fuego y volver a sus hogares, aunque estén en escombros. La felicidad no es normal, aunque destruyan mi casa, vivirá en ella, dice este hombre. En los suburbios de Beirut también celebran. Tocan cornetas y muestran banderas de Hezbollah y fotos de su líder asesinado, Hassan Nasrallah. La zona fue blanco de incontables bombardeos israelíes, pero ellos ven como un triunfo el fin de los combates y la retirada de las tropas de Israel. No nos importan los escombros ni la destrucción. Perdimos nuestro sustento y propiedades, pero está bien, todo volverá y será más hermoso. Le digo a Netanyahu que ha perdido porque hemos regresado. Para quienes se refugiaron en Siria, el retorno es más largo. Israel bombardeó varios pasos fronterizos antes de que entrara en vigencia la tregua. Y los que están abiertos tienen filas kilométricas para pasar. Además deben cruzar caminos dañados o cubiertos de escombros. Del lado israelí también hubo ciudades que quedaron desoladas. El norte del país, frontera con Líbano, fue impactado por decenas de cohetes de Hezbollah desde octubre del año pasado. Ahí los habitantes han sido más cautos y muy pocos se aventuraron a volver. El alto fuego que se está produciendo ahora es bueno, pero creo que esta guerra se reanudará. En 13 meses de conflicto entre Israel y Hezbollah, 50.000 israelíes abandonaron la zona fronteriza. Mientras que el número de desplazados libaneses supera los 1.2 millones. Con tensiones que se remontan a varias décadas y que cada tanto escalan, los ciudadanos de ambos países sienten que la paz es muy frágil. La Asamblea Nacional archivó en primer debate la ley para el combate del lavado de activos enviada por el presidente de la república. La oposición cuestionó el cambio en el impuesto a la compra y venta de vehículos y las atribuciones que se daba a la UAFE que dijeron podía permitir persecución. Patricio Díaz tiene los detalles. Este miércoles era apenas el primer debate y la Asamblea dijo no a la ley para combatir el lavado de activos del presidente Daniel Novoa. Construye presentó la moción para negar y achivar el proyecto. Se le unieron el Correísmo, el Partido Social Cristiano y los Independientes. Y alcanzaron 84 votos. Solo el oficialismo se opuso. La oposición había cuestionado el cambio en el impuesto a la compra y venta de vehículos usados que se incrementaba para los autos que cuestan más de 50 mil dólares. Ese fue uno de los argumentos. Poniendo una tabla, poniéndole dos que tres allí barreras y elementos y circunstancias que confunden, lo que se busca es recaudar más recursos económicos. El oficialismo intentó defender el proyecto e insistió en que afecta solo al 2% de las personas que venden un vehículo usado, a los que tienen más recursos. Pero la oposición también rechazó las facultades que la norma da a la Unidad de Análisis Financiero, UAFE. Según los legisladores, se le daba un poder excesivo y eso, a sus ojos, era un riesgo. Quieren darle la distribución para el congelamiento de los activos. Quieren utilizar a la UAFE, tapiñadamente, como dirían los guayacos, para perseguir. ADN cuestionó a la oposición por, según dijo, impedir la lucha contra el lavado de activos. ¿Ustedes qué creen? Que las vacunas, las extorsiones, el narcotráfico, los secuestros, ¿de dónde provienen? Es porque alguien financia todos esos delitos y nosotros tenemos que ahí legislar con firmeza. Lamentablemente, el día de hoy no se dio esto en la Asamblea Nacional. La propuesta archivada del presidente incluía convertir a los clubes deportivos en sociedades anónimas y control sobre activos virtuales, como las criptomonedas. El aeropuerto de Cuenca cerrará durante nueve fines de semana consecutivos por trabajos de mantenimiento. Además, el registro civil atenderá en una jornada extraordinaria este sábado. Pero, ¿cuál es el horario? Ariana Bermeo con los detalles de estos servicios. El aeropuerto Mariscal Amar de Cuenca cerrará durante nueve fines de semana consecutivos por trabajos de mantenimiento programados en la pista. Empezarán este viernes 29 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre. El siguiente cierre será desde el 6 hasta el 8 de diciembre. Y el último, el fin de semana del 24 de enero del 2025. El tiempo de cierre será el mismo en cada fecha, a partir de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del domingo. La restricción aplica para aterrizaje y despegue de los vuelos. Cinco agencias del registro civil atenderán este sábado, desde las 8 hasta las 14 horas, para la emisión de cédulas y pasaportes, únicamente con el turno obtenido en la página web. En Quito abrirá la agencia Matriz Iñakito, en Guayaquil, Gobierno Zonal y Centro Rocafuerte, y en Cuenca, San Blas y Bellavista. Es obligatorio presentar el comprobante de pago impreso, la cédula o pasaporte anterior y en caso de pérdida, el formulario del Consejo de la Judicatura. La tarifa de emisión para renovar la cédula es de 16 dólares, para pasaporte de 90 dólares. Este miércoles el municipio de Quito puso en marcha la campaña de seguridad vial Cada Vida Cuenta, Baja la Velocidad, que busca disminuir los accidentes de tránsito en diciembre, que históricamente es del mes con más siniestros. La campaña se basa en un video crudo en el cual se ve el féretro del conductor que provocó el accidente. La iniciativa contempla controles de velocidad y de embriaguez entre las 16 y 22 horas. Los puntos se publicarán en los canales oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Este año los controles de velocidad serán preventivos, no habrá multas. La Corte Constitucional dio paso a que la Asamblea discuta la reforma parcial a la Constitución para quitar el financiamiento público a los partidos políticos. El organismo tomó una decisión por mayoría. Francisco Garcés describe los detalles de cómo se aplicaría este cambio. La Corte Constitucional declaró procedente una reforma parcial a la Constitución para eliminar el financiamiento con recursos públicos a los partidos y movimientos políticos y sus campañas. El dictamen tuvo cinco votos a favor y cuatro en contra. Permite de esta forma que Daniel Novoa presente a la Asamblea su propuesta de reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución. Apenas enterado, el gobierno emitió un comunicado en el que informa que en las próximas horas entregará a la Asamblea el proyecto. El presidente propone eliminar de los artículos 110 y 115 de la Constitución la obligación del Estado de entregar fondos para el funcionamiento de los partidos políticos y difundir las propuestas de sus candidatos. Los jueces Carla Andrade, Carmen Corral, Enrique Herrería, Teresa Núquez y Daniela Salazar que votaron a favor de dar paso a la reforma consideran que no altera el funcionamiento de las organizaciones políticas que deberán conseguir sus recursos y contratar libremente y sin límite de gasto sus campañas. Pero los magistrados establecieron que el Consejo Nacional Electoral podrá emitir reglamentos para establecer límites de financiamiento y regular la promoción en los medios de comunicación para garantizar la equidad entre los candidatos. Los jueces Alejandra Cárdenas, Joel Escudero, Alí Lozada y Richard Ortiz emitieron votos salvados. Argumentan que las reformas atentan contra el derecho a igualdad entre las organizaciones políticas y los candidatos. Si la Asamblea aprueba la reforma, deberá ser ratificada en referéndum por los electores. Y hace pocos minutos, el presidente Daniel Novoa ya firmó el decreto que da paso a la Asamblea Nacional para tratar esta reforma parcial a la Constitución sobre el financiamiento estatal a las organizaciones políticas. Texas ofrece un terreno rural a lo largo del borde con México para facilitar el proceso de deportaciones masivas que ha prometido el presidente electo Donald Trump. Mientras que Tom Homan, funcionario elegido para controlar la frontera, se reunió con el gobernador texano y prometió una dura represión contra la migración ilegal. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el designado zar de la frontera, Tom Homan, visitaron la zona límite con México, donde agradecieron el trabajo de la patrulla fronteriza a la que ofrecieron apoyo para la misión que está por comenzar. Homan reiteró que se aproxima la mayor operación contra la migración ilegal en la historia de Estados Unidos. El presidente Trump va a cerrar la frontera. Vamos a tener una operación de deportación masiva y tratar de encontrar a 300.000 niños que fueron liberados por esta administración. Le garantizo que algunos de ellos son sometidos a trabajos forzados y el comercio sexual. Vamos a salvar a esos niños y devolverlos con sus familias. Dijo que quienes no tengan sus papeles en regla serán expulsados y que ya está trabajando junto con el gobernador de Texas para aplicar medidas más duras en la línea limítrofe. Funcionarios de la futura administración están contactando empresas privadas para coordinar la construcción de nuevos y más amplios centros de detención, así como sus ubicaciones. Por eso, la Oficina General de Tierras de Texas ha ofrecido más de 560 hectáreas en el condado Star para crear instalaciones de detención, procesamiento y coordinación de las deportaciones masivas. Homan fue el arquitecto de la política de separación de familias en el primer gobierno de Trump, que se aplicó a los adultos que cruzaron la frontera ilegalmente con sus hijos. Mientras que el gobernador Greg Abbott fue quien desplegó en 2021 la operación Long Star, con la que construyó nuevas barreras fronterizas, bollas sobre el río Grande y envió cientos de migrantes en buses a ciudades santuarios gobernadas por demócratas. Dos ecuatorianos que estaban en un grupo de 23 migrantes desaparecieron en México durante su trayecto irregular hacia Estados Unidos. Televistazo habló con sus familiares en Ecuador, quienes solicitan ayuda a las autoridades de la Cancillería para su búsqueda. Entre los desaparecidos hay menores de edad, como lo informa Bessy Granja. Sara Ríos, de 74 años, mira con tristeza el álbum con fotos de su hija Silvio Bando. La mujer de 46 años, oriunda de Guayaquil, junto a su esposo Enrique y sus pequeños Yared y Jorge, ambos menores de edad, desaparecieron hace casi tres meses en la ciudad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas, durante su trayecto irregular hacia la frontera con Estados Unidos. Yo quisiera que ellos aparezcan, pero que regresen para acá, ya no quiero que avancen para ningún lado. Por la situación del país, ellos querían que los chicos que estudien, que se dañen la vida, o sea, que no se dañen aquí, por la situación que pasa ahora, que menos se reclutan para sicariatos, entonces ellos no querían eso, ellos querían que los niños de edad tengan un mejor porvenir. Ellos estaban listos para salir a la ciudad de Cuchitán. Ellos iban en un grupo de 23 personas, dos emigrantes son de Ecuador. Hola señora, buenas noches, ¿llegaron bien a Tapachula? Sí. La última prueba de vida de Silvia fue enviada el pasado 5 de septiembre, cuando el coyotero que los trasladó desde Guatemala a Tapachula, los llevaba con una marca en sus brazos. ¿Me podrían mostrar su sello cada uno de ustedes? Una persona sellada, dos, tres, cuatro, ellos son... El hermano de Silvia se acercó a la cancillería para reportar el caso. No tenemos respuesta de nada, se nos acabó los recursos de búsqueda y no hay respuesta de nada por ningún lado. Los migrantes viajaron en avión desde Guayaquil hacia El Salvador. Hay un coyotero los trasladó vía terrestre hacia Guatemala y México. Desde allí, los migrantes pretendían cruzar en lancha el borde costero de la playa de San Benito en Puerto Madero hasta la ciudad mexicana de Juchitán en el estado de Oaxaca. La meta era llegar hacia la frontera con Estados Unidos. Otro ecuatoriano desaparecido es el cabo segundo de policía Vicente Paul Quintana Mendoza, con 30 años, oriundo de Quevedo, quien trabajaba en el cantón Durán. En el grupo también se perdió Miriam Doris Godo Zapata, de 47 años, y su hijo Julio Isaac, de 14. Se espera que la Cancillería emita un pronunciamiento sobre este caso, que fue replicado por medios mexicanos. Estados Unidos sancionó a 21 funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro, entre ellos a Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello, número 2 del régimen. Según el Departamento del Tesoro, las medidas apuntan a civiles y miembros de las Fuerzas Armadas involucradas en fraude electoral y represión. La lista incluye a militares de alto rango y ministros. Entre las sanciones está el bloqueo de sus propiedades y bienes en Estados Unidos, así como la prohibición de cualquier transacción con entidades estadounidenses. Una empresa china creó robots humanoides capaces de ayudar en los quehaceres domésticos. Además, hayan la primera momia de un cachorro de tigre, dientes de sable, en Rusia. Son algunas novedades de la ciencia que se las contamos a continuación. La empresa china Galbot creó 27 robots humanoides que miden 1.73 metros y que son capaces de ayudar en los quehaceres domésticos, como servir el jugo, recoger objetos y depositarlos en la basura, abrir los estantes y sacar los productos, y colgar la ropa en el armador. Están en fase de prueba y podrían llegar al mercado en el 2025. Científicos encontraron la primera momia de un cachorro tigre, dientes de sable, en Rusia. Ellos dicen que este felino habitó el mundo hace 32 mil años. La conservación del animal fue posible por el permafrost, o capa de hielo donde fue encontrado. Es de pelaje color marrón. Su cara, extremidades superiores y torso estaban casi intactos. Al comparar los restos momificados con la de los felinos actuales, los científicos llegaron a la conclusión de que el cachorro murió a las tres semanas de edad. La compañía de telefonía móvil británica O2 desarrolló una contestadora con inteligencia artificial llamada Daisy, que interviene en las llamadas de números sospechosos y habla con los estafadores telefónicos el mayor tiempo posible para alejarlos de las personas reales. Hasta el momento, Daisy ha mantenido conversaciones de hasta 40 minutos. El accidente de la avioneta de la Fuerza Aérea en La Libertad es el segundo de esa flota. En 2013 ocurrió un siniestro similar durante un vuelo de entrenamiento en el que también murieron dos tripulantes. Un recuento de este hecho con Paul Romero. La flota de avionetas Daimon de la Fuerza Aérea Ecuatoriana estará en tierra hasta que una junta investigadora de accidentes determine las causas del siniestro de este martes en la Libertad, provincia de Santa Elena. Las dramáticas imágenes del impacto de la aeronave que causó la muerte de la instructora y el cadete de la Escuela Militar de Aviación se viralizaron en redes sociales. La avioneta accidentada es una de las 12 que llegaron de Canadá al Ecuador en 2012 para la formación y entrenamiento de pilotos de la Escuela Cosme Renela en Salinas. El accidente de este martes preocupa al mando militar porque es el segundo de esta flota en 11 años. En julio de 2013 ocurrió el primer accidente en Vallenita, también en Santa Elena, durante un choque con otra aeronave en formación. Y fallecieron el instructor, el capitán Carlos Córdoba y el subteniente José Luis Dionfa. La junta investigadora concluyó que ese accidente ocurrió por error humano. Los familiares pidieron entonces que se reabra el proceso por supuestas irregularidades, pero el caso se cerró años más tarde. Ocurrió lo mismo en la fiscalía donde también fue investigado. Cinco avionetas Diamond participaron el 27 de octubre en Quito durante la ceremonia por 104 años de creación de la FAE. Y la capitana que piloteaba la aeronave accidentada en Santa Elena era conocida como la mujer supersónica en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En el año 2014 se convirtió en la primera mujer en abordar un avión de combate cuya velocidad es capaz de romper la barrera del sonido. Luisa María Heredia nos comparte su perfil. A la capitana Diana Ruiz en la Fuerza Aérea Ecuatoriana la conocían como la mujer supersónica. En marzo de 2014 se convirtió en la primera mujer en pilotear un avión Chita capaz de romper la barrera del sonido. Una aeronave de combate, nada sencilla de pilotear. Pero que a sus 22 años de edad Ruiz, quien para entonces era la segunda subteniente más antigua de la FAE, elevó desde la base de Taura, un hito en la historia de la aviación militar nacional. Un orgullo personal, una experiencia inolvidable y una motivación diaria. Sentir la fuerza, el poder, la velocidad, la adrenalina y la precisión de la aviación. Hoy es un privilegio que nunca olvidaré y que espero se vuelva a repetir. Describió Ruiz en una reseña que fue publicada recientemente en la web de la Escuela Superior Militar de Aviación Cosmerrenela. Ella nació en Ambato, el 7 de abril de 1992. Desde muy joven demostró su gusto por las aeronaves. Su vocación y disciplina la llevaron a forjar una destacada carrera dentro de la escuela. La capitana Ruiz, a sus 32 años, dejó un legado inspirador. La Fiscalía y la Policía de Ecuador investigan la presencia del cartel balcánico, considerado entre los más grandes de tráfico de droga en el continente europeo. Uno de sus presuntos integrantes está preso en el país, acusado de lavado de activos, como lo informa Paul Romero. La detención del serbio Gisdemir Cerdán, considerado objetivo de alto valor por el bloque de seguridad, ratifica la presencia del cartel balcánico en el Ecuador. Tras su captura en Guayaquil el 20 de noviembre, durante una operación con la policía de Alemania, la Fiscalía abrió una investigación por lavado de activos y tráfico de drogas. El cartel balcánico es considerado por la policía como una de las organizaciones criminales más violentas de Europa. Según información del bloque de seguridad, trafica cocaína desde Ecuador y Brasil. Un juez le dictó prisión preventiva por los cargos presentados por la Fiscalía, que recibió asistencia penal internacional de Alemania. Gisdemir Cerdán es conocido por la Policía Nacional. En 2015 fue detenido con 153 kilos de cocaína y condenado a 17 años, 4 meses de prisión. Sin embargo, mediante una acción de garantías penitenciarias, logró reducir la pena a 10 años y solo estuvo preso hasta 2018. Se quedó en el país y constituyó empresas para lavado de fondos ilícitos. Y entre 2020 y 2023, según la policía, recibió transferencias por 4.3 millones de dólares desde Eslovaquia y Croacia. En Ecuador adquirió terrenos, camaroneras, entre Guayaquil, Santelena y Cuenca. La policía investiga en coordinación con la Europol los nexos de ese cartel en la región. El caso Purga, derivado de la trama de corrupción del caso Metástasis, está en pausa a tres meses de que caduque la prisión de Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y otros 12 procesados. Gallardo demandó al juez, quien esta mañana dejó de conocer la causa ya. Jacqueline Rodas con la actualización de estos procesos judiciales. El proceso penal del caso Purga está nuevamente en pausa. La procesada Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, recusó al juez Javier de la Cadena y mientras no se resuelva, siguen corriendo los días y se acortan los plazos legales. La secretaría del despacho lo anunció la mañana de este miércoles. Se ha presentado una demanda de recusación. En tal virtud de ser el caso, el momento que el señor juez nacional asuma nuevamente la competencia, quiera conocer el día y hora. Anteriormente ya fue demandado el mismo juez por el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. Estos retrasos se dan cuando falta poco más de tres meses para que caduque la prisión de Gallardo, Muentes y 12 ex jueces y funcionarios acusados de formar parte de una red de corrupción que manejaba la función judicial en Guayas. A diferencia del caso Metástasis, el caso Purga aún tiene por delante dos etapas. La audiencia de llamado a juicio ante el juez de la cadena y luego el juzgamiento ante un tribunal de la Corte Nacional que decidirá si los declara culpables o inocentes. Si no hay sentencia hasta el 3 de marzo, los 14 detenidos quedarán en libertad. Ahora mismo la audiencia pendiente no tiene fecha. Se ha diferido en cuatro ocasiones por distintos motivos. El último que se cruzaba con el juicio de Metástasis. Ese impedimento se superó, pero ahora el caso Purga no tiene juez. Habitantes de la provincia de Napo se declaran en resistencia contra el gobierno por la pretendida construcción de la segunda cárcel de máxima seguridad en Archidona. El proyecto entró a licitación hace dos días y esto encendió las alarmas en la población que no descarta una paralización en ese territorio. Hernán Higuera explica cuánto costará la infraestructura. Hace dos días el gobierno inició el proceso de contratación rápida de la empresa que construirá la cárcel de máxima seguridad en Archidona, provincia de Napo. El régimen especial permite al Estado contratar incluso una empresa pública internacional como ya lo hizo para construir la cárcel en Santa Elena. Según el portal de compras públicas, el costo será de 52 millones de dólares. Se ha invitado a 60 empresas que hasta este viernes deben presentar sus ofertas. Se adjudicará el 9 de diciembre. Nada se conoce sobre ese proyecto porque hace dos meses el SNI clasificó como reservada toda la información de la cárcel de Archidona. Las fuerzas vivas de Napo no quieren tener cerca la nueva cárcel y en Asamblea Ciudadana se declararon en rebeldía porque según ellos la cárcel será construida junto a dos centros educativos. La ciudadanía está preocupada por la circunstancia de la seguridad que tendríamos en estos lugares, en estos espacios. Transportistas, comerciantes, emprendedores turísticos y pueblos indígenas amenazan con una protesta provincial que incluye el cierre de vías. Y la provincia de Napo queremos desarrollarnos en turismo, no en delincuencia. Archidona está prevista como la segunda cárcel de máxima seguridad. Con ella el SNI pretende reducir el nivel de hacinamiento en los actuales centros penitenciarios. Un manto gris de cenizas cubre el cerro Yumilivi en la parroquia Angamarca de Pujilí en Cotopaxi. 12 días de incendio han acabado con mil hectáreas de un bosque de tres siglos. Contener las llamas se ha vuelto una tarea casi imposible para los 10 bomberos y 20 comuneros que atienden la emergencia. Patricio Viera con las imágenes. El fuego ha arrasado con el cerro Yumilivi en el cantón Pujilí en Cotopaxi durante 12 días. En el flanco norte de la montaña, a 3.200 metros, solo quedan troncos carbonizados en lo que antes era un bosque de mil hectáreas de árboles de arrayán, alizos y pumamaki, además de 300 hectáreas de musgo. Las llamas también destruyeron 1.700 plantas de achupallas, vitales para regular la humedad de este ecosistema. En cuestión de minutos, la vegetación de este bosque de 300 años se transformó en cenizas. El hábitat de especies como armadillos, osos de anteojos, cervicabras, conejos y al menos 10 tipos de aves fue reducido a escombros. El cerro Yumilivi se extiende por 7.300 hectáreas en la cordillera de los Andes. Hasta este miércoles tenía 17 focos de incendio activos. La vasta extensión del territorio dificulta que los 10 bomberos y 20 comuneros que luchan contra el fuego logren controlar las llamas, especialmente en las cumbres, donde el terreno impide su acceso. La quebrada en loso que abastece de agua a 12.000 usuarios de Montúfar, en Carchi, está seca, lo que ha generado racionamientos de hasta 10 horas diarias. A la falta de lluvias se suma la deforestación de los bosques aledaños que ha alertado el ciclo de esta fuente hídrica. Paola Andrade nos amplía la situación. El sonido del agua que una vez corrió por la quebrada El Oso en el cantón Montúfar, provincia de Carchi, ha desaparecido. Este cuerpo de agua que abastecía el 70% de la cabecera cantonal se ha secado, no solo por la ausencia de lluvias, sino también por la deforestación que alteró su equilibrio hidrológico. La quebrada nace en la cordillera oriental y desemboca en la comunidad El Chamizo, en un área protegida rodeada de un denso bosque primario, hogar de especies como el pumamaki, el arrayán y el yalte. Sin embargo, este ecosistema está siendo devastado por la tala masiva de árboles y la quema ilegal de madera para producir carbón vegetal. La Dirección de Protección Ambiental de Montúfar ha identificado 300 hectáreas deforestadas que están erosionando el suelo y alterando el ciclo del agua. No existe esa retención de la humedad y sobre todo la acumulación y la funcionalidad de uno de los servicios ecosistémicos que tiene el bosque primario. En medio del bosque se encuentra el sistema de captación de agua que abastece a 12.000 usuarios de Montúfar, quienes actualmente enfrentan racionamientos de 10 horas, ya que de los 70 litros por segundo que llegaban a los tanques de tratamiento, hoy apenas llegan 40. Los cortes de agua al inicio empezamos a hacer de 11 de la noche a 5 de la mañana, pero no logramos restablecer los niveles de los tanques de reserva. Ahorita estamos haciendo de 7 de la noche a 5 de la mañana. Actualmente la demanda se intenta compensar con un segundo sistema de captación en la comunidad de Tanguís, a 25 kilómetros de El Chamizo. Y en varias ciudades de Ecuador no habrá iluminación navideña. Es una decisión que han tomado las autoridades locales como una forma de ahorro de energía en medio de la crisis eléctrica que vive el país. Francisco Garcés informa cuáles son esas localidades. Televistazo confirmó que por lo menos 14 municipios se proponen ahorrar energía en diciembre. O no instalarán iluminación navideña o lo harán con generadores. La alcaldía de Quito informó que todos los eventos que realizará por las fiestas de fundación serán iluminados con generadores de combustible. Lo mismo hará para la iluminación navideña. Además, será más discreta que otros años. Un ejemplo es el tradicional pesebre en El Panecillo, que esta vez se armará solo con tres figuras. Las dependencias municipales se sumarán al ahorro de energía. Es decir, que todo lo que podamos ahorrar dentro de los edificios públicos, así se lo haga. Y van a existir comités internos para que puedan estas medidas ejecutarse. En Manta, la avenida Malecón, que en otros años lucía adornada con 450 mil luces de colores, ahora solo tendrá la iluminación habitual. No habrá adornos navideños que usen energía pública. Y los que se coloquen no consumirán electricidad. En la avenida Universitaria de Puerto Viejo pasará lo mismo. Este año no habrá iluminación navideña. En Guayaquil se está concluyendo el montaje de cuatro árboles navideños gigantes. El principal en el Malecón, Simón Bolívar, será iluminado con paneles solares durante dos horas cada noche. Y los otros tres con generadores de combustible. El Cabildo no colocará decoraciones de iluminación navideña en otros puntos de la urbe, como se había hecho en años pasados. Los siete cantones de Cotopaxi no instalarán iluminación navideña. Las alcaldías acogieron una comunicación de la empresa eléctrica que les pidió tomar esa medida. El Parque Vicente León en el centro de la Tacunga luce así, con su habitual iluminación. Y no como en años anteriores con miles de luces navideñas. Más bien nosotros vamos a concentrar nuestro esfuerzo en estos eventos tradicionales, como los villancicos, se va a decorar con algunas guirnaldas, con algunos elementos propios de la Navidad. Esa es la tónica que seguirán la mayoría de ciudades del país. Y en algunas iniciarán campañas ciudadanas para reducir el consumo eléctrico. Televistazo sigue revelando testimonios de ciudadanos que se adaptan a las nuevas condiciones, tratando de paliar los efectos negativos de los cortes de energía. Yolanda Peñafiel, conductora de barras, productora de barras de chocolate en los ríos, y también Ana Quimis, trabajadora de una tienda en Guayaquil, cuentan cómo los apagones han cambiado su vida. Y la teoría se necesita en todos los procesos, entre el tostado, descascarillado, mollena, fórmulas, mentla, retinado, empacado, todo un producto terminado, porque realmente hemos llegado a un retroceso de todos estos procesos, que ya lo han estado haciendo de una manera un poco semi-industrial. Realmente estaba en una producción normal de 120 barras, a veces semanal, pero ahora ni me sol se llega a una producción de 120 barras. Como estrategia he tenido que llenar así botellones de agua, que se congelen, para medida que se va la energía eléctrica, ya eso lo uso, como para que el chocolate esté fresco y no tenga su descomposición. Si los cortes se van en 12 de la noche, me toca levantarme a esa hora a desconectar máquinas, porque ya me ha pasado que la nevera se ha quemado, ya ha habido reparaciones, y realmente así los negocios no crecen, no avanzamos. En este momento me encuentro laburando, sin luz. A las 5, 5 y media salgo de aquí, pero se llegaron 8 de la noche a mi casa, porque esa dificultad, por el tráfico, es una dificultad tremenda, es complicado. Me voy de aquí sin luz y allá también me llego sin luz. Está todo oscuro, el robo a cada rato. Ahí llego a cocinar o apurarme a hacer algo. Mire que casi nos incendió, porque estábamos rápido haciendo ahí el desayuno y el apuro, antes que se vaya la luz para poder licuar o tostar algo. Y de pronto una olla se prendió y ese humo perjudicó mi garganta. Por eso estoy afuera, yo estaba normal. Entonces uno tiene que estar de acuerdo ahora a la luz, no acuerdo lo que uno quiere. Locales comerciales de Quito, Guayaquil, Cuenca y también de Esmeraldas anuncian promociones diferentes a otros años por el Black Friday, que en algunos negocios, de hecho, ya comenzaron a aplicarse. Por ejemplo, se ofertan cardiogramas dos por uno y hasta exámenes de sangre al 50%. Este año el Black Friday sorprende con ofertas inusuales. En Quito y Guayaquil, los laboratorios ofrecen exámenes de sangre con el 50% de descuento y tres por uno, electrocardiogramas dos por uno, radiografías al 35% de descuento y exámenes de rutina hasta el 70%. Los cursos de inglés y francés en instituciones serias son 25% más baratos, descuentan un 30% a la mensualidad y tienen matrícula gratuita. Tuvimos una respuesta bastante positiva. Negocios de tatuadores ofrecen dos y tres por uno y 60% de descuento. En este local sobrepasó la demanda. Las citas están llenas. En Cuenca, los reparadores de celulares cambian pantallas rotas y arreglan el software aplicando reducciones que están entre 10 y 50%. En Esmeraldas, una empresa privada de seguridad rebaja hasta el 20% por entrenar a guardias de seguridad. Para las mascotas, las promociones se hacen en vacunas, consultas médicas y esterilización al 25, 30 y 50%. Las ofertas estarán vigentes hasta el 30 de noviembre. El inicio de operaciones del megapuerto de Chancay amenaza con captar parte de la carga que se moviliza desde Ecuador hacia los mercados asiáticos. Esto ocurre en un momento en que los puertos ecuatorianos evidenciaban una recuperación en cuanto a los volúmenes de carga que se mueven. Si logran todavía alcanzar los registros del año 2019. Informa Lenin Artieda. El megapuerto de Chancay y su capacidad de movilizar hasta 1.6 millones de contenedores en su primera etapa amenaza con captar una parte de la carga que desde el Ecuador se exporta a los mercados asiáticos con su oferta de poder llegar en 10 días menos. Al revisar el movimiento del tráfico internacional de naves en el Ecuador, se observa que en 2023 arribaron 3.740 buques. De esos, 2.131 llegaron a los puertos de autoridad portuaria de Guayaquil y a otras nueve terminales portuarias que operan en la misma ciudad. Si se entra en el detalle del movimiento de contenedores, se observa que en 2023 autoridad portuaria de Manaví movilizó hacia el exterior 5.846 contenedores. Autoridad portuaria de Puerto Bolívar, 95.928. Autoridad portuaria de Guayaquil, 602.695 contenedores. Y las otras terminales portuarias privadas de la ciudad, 558.788. Si a esa cantidad se suma 1.283.956 contenedores importados, las terminales portuarias nacionales movieron un total de 2.547.714 contenedores. La operación del megapuerto peruano abre al menos dos posibilidades para el comercio internacional que por vía marítima se mueve desde Ecuador hacia el mercado asiático. Que una parte de esa carga se movilice por vía terrestre a Chiang Kai para iniciar su recorrido directo hacia China. O que continúe saliendo desde puertos ecuatorianos y recalen en Chiang Kai para luego continuar el viaje. Todo esto ocurre en un momento en que el movimiento de contenedores venía creciendo en los puertos nacionales. Manta en 2023 creció en un 87%, Puerto Bolívar en un 4%, los terminales portuarios habilitados en un 2% y autoridad portuaria de Guayaquil en un 17%. Las cifras de 2024 aún no han sido publicadas por el Ministerio del Ramo y el 2025 es incierto. Pero sin duda habrá un reacomodo del movimiento de la carga internacional que buscará las mejores opciones económicas y logísticas que le ofrezca el mercado. Ecuador vende más flores a China desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio. Solo entre junio y agosto el gigante asiático importó 136 mil rosas, lo que representa un aumento en comparación con el año anterior. Este es un informe conjunto de Coavisa con la Alianza Informativa Latinoamericana. Las flores ecuatorianas ganan popularidad en China. Entre junio y agosto Pekín importó 136 mil rosas, representa un aumento del 41% en comparación con el año anterior. El Tratado de Libre Comercio entre ambos países, vigente desde el pasado primero de mayo, ha impulsado este mercado. En el aeropuerto internacional de la capital, las flores ecuatorianas pasan sin problema el control de aduanas gracias a un canal verde, dedicado a recibir productos perecibles. En una hora se puede cumplir con los trámites y revisiones para que el cargamento sea trasladado a los puntos de venta. Este cargamento de flores llegó al aeropuerto internacional de la capital de Pekín alrededor de las 3 de esta mañana. Si los importadores solicitan un procesamiento acelerado, podemos iniciar las inspecciones de inmediato y completar todos los trámites de despacho en menos tiempo. Los mercados de flores en Pekín se activan al amanecer. Llegan compradores en busca de variedades populares como peonías de Nueva Zelanda, proteas de Sudáfrica y ahora también figuran entre sus favoritas, las rosas ecuatorianas. Su precio ha disminuido desde junio, oscila entre 2 y 6 dólares por tallo. El arancel de flores de Ecuador ha bajado del 10 al 8 por ciento. Esta reducción nos permite ofrecer mejores precios. Los aranceles más bajos han mejorado la competitividad de los productos ecuatorianos en el mercado chino. Para las flores, el arancel va disminuyendo y será de 0 por ciento en 5 años. Entre enero de 2023 y noviembre de 2024, 56 depredadores sexuales fueron identificados y posteriormente inadmitidos en Ecuador gracias al programa Angel Watch del gobierno de los Estados Unidos. BC Granja informa que la última alerta se dio el 26 de noviembre en el aeropuerto de Quito. Es el momento cuando personal de migración identificó a Cristian I., un extranjero que intentó ingresar por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil el pasado 20 de noviembre, fue escoltado hasta la zona de embarque para que tome un vuelo de retorno a su país de origen. El hombre de 35 años cumplió una condena por un delito de índole sexual en Estados Unidos, como alertó el sistema Angel Watch del Departamento de Seguridad en ese país. Según las autoridades del Ministerio del Interior, el extranjero tampoco cumplió con el artículo 137 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana porque no justificó su condición migratoria en Ecuador. Gracias al sistema de colaboración Angel Watch entre enero de 2023 y noviembre de 2024, Ecuador ha logrado impedir el ingreso de 56 extranjeros que registran condenas previas por delitos sexuales contra menores en territorio estadounidense. Las alertas se originan porque estas personas podrían representar una amenaza potencial al ingresar a su país de destino por querer abusar o explotar a niños. El pasado 7 de octubre también en Guayaquil se identificaron a otros dos ciudadanos que pretendían radicarse en esta ciudad y que poseían registro de agresores sexuales en el sistema Angel Watch. También este 26 de noviembre, una mujer proveniente de Estados Unidos fue detectada en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito por tener la misma alerta. El artista cubano Zay del Brito inauguró su exposición Técnicas de Interrogación en el MAC de Guayaquil. Además en Quito se presentará una obra inspirada en el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, Secretos de Verano. Estefania Arias con la Agenda Cultural. Pinturas con colores y texturas monocromáticos que además de cumplir una función estética contribuyen de manera significativa a la creación de una atmósfera de opresión y desesperanza. Técnicas de interrogación. Así denominó el pintor cubano Zay del Brito a su reciente exposición inaugurada en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil en la que también participaron Josué Rodríguez y José Andrade. La muestra gratuita estará abierta hasta enero de 2025 de martes a domingo de 9 de la mañana a 17 horas. Traje negro, camisa blanca, corbata de cero. Una obra inspirada en el universo del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams. Juliana regresará a su tierra natal, Manaví, para desentrañar la muerte de su hijo. Secretos de Verano se estrenará en el Teatro Casa Toledo en Quito, dirigida por Eddie Díaz. Las funciones serán del jueves 28 al sábado 30 a las 20 horas. Un show de danza que lleva al escenario la fuerza y el alma del flamenco español. La obra, denominada Flamenca, llegará al Teatro Escala en Quito, presentado por Francesca Pinoargotti, junto a un elenco de nueve artistas nacionales e internacionales. El espectáculo interpretará algunos de los ritmos más emblemáticos de esta disciplina. El show será este viernes 29 a las 8 de la noche. Macondo es el pueblo ficticio que nació de la imaginación del escritor colombiano Gabriel García Márquez, en su emblemático libro ganador del premio Nobel de Literatura, Cien Años de Soledad. Una historia que llega a la pantalla como una serie que revive ese espacio de realismo mágico. Nuestra cadena aliada Noticias Caracol recorrió el lugar donde se graba esta producción próxima a estrenarse. De la travesía de los colonos surgió el primero de los muchos macondos de 100 años de soledad, el macondo de los orígenes, la urbanización y la llegada de nuevos pobladores de lejanas latitudes, y con costumbres distintas, creó los otros macondos, el de la prosperidad, el de la guerra de los mil días, el del esplendor del banano, el del apocalipsis. De las páginas del libro, como dibujando la novela, productores y diseñadores pintaron y levantaron el pueblo de la ficción en un territorio de la realidad. Una finca de Alvarado Tolima, que se adaptaba perfectamente a las necesidades del rodaje. Detrás de la plaza, de las paredes de las casas, de la iglesia y de los árboles, y por supuesto, detrás de la casa de los Buendía, está el trabajo de decenas de artistas. ¿Qué tanto de la casa de los Buendía, en Macondo, y de la casa de los abuelos, de Gabo, en Aracataca, tiene la casa que construyó Netflix para 100 años de soledad? Los invito a que veamos. Entré a esa enorme casa con la ansiedad de reconocer en cada rincón los espacios de la familia Buendía. Y, ¿por qué no?, de la familia García Márquez. Al fin y al cabo, la casa de la novela fue tomada por Gabo de la casa de sus abuelos. En el recorrido por sus corredores, era imposible dejar de ver el castaño, en el que terminó encadenado José Arcadio Buendía, desde los días en que perdió el juicio. Era muy complicado para, en términos de construcción, ¿no?, tener un castaño real, una ceiba real en medio de la casa. Es una estructura de metal, tiene una base de cemento, es una estructura metálica que está recubierta con una malla y después con cemento también. En la plaza de la novela y en la plaza de la serie, está el almendro. Y desde allí se abren las calles que los productores bautizaron, a manera de homenaje, con nombres asociados a García Márquez. La calle Papalelo, como llamaba Gabo a su abuelo. La calle Santiago, en honor a su madre. La calle Mercedes, por su esposa. Y la calle Margot, en tributo a su hermana, que al igual que Rebeca Buendía, se comía la cal que arrancaba de las paredes. Pero quizá la calle más famosa de todas, y que emerge de las páginas de 100 años de soledad, es la calle de los turcos. Era el corazón del comercio, con todo tipo de chucherías, almacenes de albombras persas y lámparas de oriente. De tienda en tienda, el macondo de Netflix se convierte en un pueblo vivo, en el pueblo que imaginan muchos lectores de 100 años de soledad. El reto ahora, es cautivar al público, con la primera adaptación audiovisual, del más grande de los clásicos colombianos, de la literatura universal. Muy bien, y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estará Gabriela Hidalgo, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, para analizar el caso Metástasis. Una muestra, ahora sí evidente, de la penetración narco en la política. Además, estará Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, para analizar hasta qué punto este Black Friday ilustra la crisis económica y los costos de los apagones en el Ecuador. Sigan las noticias, amigos, a toda hora, siempre información actualizada en ecuavisa.com. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.